A ver, queremos escuchar a Juan Pablo Vega. Danos una primera sensación de todo y tenemos un informe, pero dale. Porque ahora Pablo va a contar que hay mucho lío, mucho mal clima con los presos y con los familiares del resto de los presos de Dolores que hablan de... A partir de una versión importante que te llegó a vos, me dicen que hay malestar en el penal porque el señor Thompson ayer dijo la prensa inventa que estamos en un VIP con aire acondicional y ventilador y todas las noches nos están gritando que quieren nuestra cabeza y que quieren violarlos. A partir de esto están prestando mucha atención porque si se ratifican las preventivas, me dicen, no sé si el doctor Tenka esto lo tendrá, que el penal de San Martín, el penal de Olmos y en menor medida en Campana porque en Campana no hay asesinos y no hay ladrones, serían los destinos para la mayoría porque hay un ambiente dentro de Dolores y dicen, estos que tienen el privilegio de estar solitos en la alcaldía, pegaditos a los evangelistas, se quejan y dicen que la cárcel es un despelote. Sáquenlos o pónganlos con nosotros. ¿Vos qué decís de todo esto? Bien, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que ante todo esto es toda una estrategia que están armando, ¿no? Si bien la familia de los rabis se está dejando seducir por el abogado, ¿no? Partamos la base de que ellos pueden haber tenido un montón de causas anterior a esto, pero ninguna está vigente, ¿no? Estamos enfocados en el tema de lo que pasó. ¿No? Bien. La causa la está manejando un abogado. Ellos están pasando, creo que por primera vez, una situación así, los padres principalmente. Entonces, como dijo acá el doctor, a veces son muy... A ver cómo les puedo explicar. Les gusta comer mucho a la oreja, ¿no? Una vez que vos contratás el servicio de un abogado, y bueno, te va a prometer el oro y el moro. Te hace vender propiedades, te hace vender vehículos, te dicen lo que vos querés oír. Y no es así, porque por culpa de dos o tres, que fueron los responsables de esto, ¿no? Están llevando la causa para otro lado, porque como largaron a estos dos pibes, que para mí es una estrategia, ¿no? ¿Qué crearon con todo esto? Discordia. Discordia entre los ocho que quedaron adentro. Pero yo te pregunto esto. Vos estuviste... ¿Cuántos años? Dijiste 20 años. 20 años, sí. Si vos hubieras tenido la oportunidad de poder mostrar y contar que uno de los hechos por los cuales estás preso no es como se resolvió judicialmente, vos, ¿cuánto tardás en ir a contarlo? ¿Un minuto? Yo pido separación de causa inmediata, que eso no me lo puede negar nadie. ¿Y por qué no pasa en esta causa? Porque están todos seducidos por un solo abogado. Se dejan seducir, las familias se dejan seducir. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que por ahí, como lo hablamos recién, cinco personas no tienen nada que ver en esto. En fin, vamos a hacer un ejemplo. Tres, parece. ¿Vamos a hacer un ejemplo? Sí, cinco de diez. ¿Cómo es que vamos a bailar? Cinco de diez, sí. Y dos de los que estamos se manda a esta macana. ¿Por qué tenemos que pagar las consecuencias nosotros? Los otros ocho. Bueno. ¿Entico? Pero están en los ideos. Sí, claro, es la gran pregunta que hacemos todos, claro. Larganos de estos dos pibes. Con esa consigna. Para que ellos, estando de afuera, declaren y digan lo que el juez y el fiscal quieren hoy. Hoy no declararon. Bueno. Van a declarar cuando lo sea. Pero ¿qué pasa? ¿Siguen atrapados con el mismo sistema? No es necesario que declaren. No es necesario. O sea, están con el código ese, que yo no sé, porque como dijiste vos, no sé por qué los padres no fueron a hablar directamente, ¿no? Porque yo sé que tengo a mi hijo en cana de onda, de garrón. Yo no lo voy a dejar en cana. Bueno. Como también la sacan de bolsillo, la que no tienen para poder contratar un buen servicio. Yo creo que un padre, yo, en ese lugar, iría a hablar yo por mi cuenta. Está todo bien, somos amigos, toda la que vos quieras. Perdóname, de garrón no está nadie. Sí, hay un par que está en garrón. De garrón no está nadie lo que... No podés, no podés culpar al que le pateó la cabeza en el piso, que le dio el arrebato y lo dejó inconsciente, aprovechándose que estaba inconsciente y le pateó la cabeza, al que estaba ahí parado. No tienen los dos. Por eso la pregunta que nos hacemos, ¿dónde están los padres de los que estaban parados? Los tres que también no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué quisieron hacer con todo esto? Dijeron a ocho adentro para crear discordia con los dos que largaron, para que los que quedaron adentro, que no tuvieron nada que ver en esto, empiecen a chocar con los que sí realmente no tuvieron que ver. ¿Tanto preso? ¿Qué te pasa en la cabeza? Imaginate, de un día para el otro estás con 35 años en la nuca. ¿Cómo es la primera noche, el primer día, la segunda noche? Yo creo que todavía no tomaron conciencia los pibes de que están en cana. Son pibes, yo creo que... Pará, ¿tardás en tomar conciencia? Sí, hay que tardar en tomar conciencia. ¿Cuánto? Un día, una semana, un mes, a uno me cae la ficha, otros tardan más, otros tardan menos, pero bueno. Yo creo que estos pibes no tomaron conciencia. ¿Qué, al principio lo negás? Mirá, yo creo que le están dando beneficios que a cualquier otro pibe que hubiera caído, si no se hubiera hecho mediático esto, no se lo dan. A mí no me lo dieron, a otros de gente no se lo dieron. Hace un mes y no están acostumbrados a pasar cinco horas ellos, ¿eh? No, bien, no veo que tienen miedo, primero que tienen miedo. Ya saben que están... Están lejos de la mitad y de papito, ya no les llevan la lechita a la cama. Está bien, pero esperá. Tienen toda una población en contra. Pero contanos, ¿qué tienen a favor? Nada. No, porque dijiste, ¿tienen cosas que otros presos...? No, privilegios, por ejemplo. Por ejemplo. Otra gente... Alcaldía hoy. Otra gente hubiera ido a parar directamente a comisaría, comerse un mes, 15 días, lo que tenga que estar en comisaría con los demás presos. Hacinado. Y después ir a un pabellón común, ya sea cristiano, ya sea católico, ya sea... Bueno, contame otra cosa. ¿Vos tenés las cinco recomendaciones de lo que no se debe hacer? Sí, lo tengo. ¿Cuáles son? Bueno, pero en este caso no se pueden aplicar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ellos están con un hecho aberrante. Porque yo te puedo explicar que hay pibes que están engarronados en la cárcel, pibes que realmente nunca robaron, que estuvieron en el lugar que no tenían que estar, a la hora que no tenían que estar. Por ejemplo, un tipo laburante que todos los días a las 5 de la mañana está esperando colectivo, consumo de chilita, robaron a dos cuerdas y lo llevaron. Pero acá estamos hablando de culpables. Acá estamos hablando de culpables. Por eso no me podés, no puedo meter en la misma bolsa. Está bien, generales. Un hecho como este, con un hecho de robo, con un hecho de tenencia de droga, con tenencia de armas. Bien hecho esta explicación. Pero decime las cinco generales, a ver. Generalmente, bueno, cuando vos ingresás a una cárcel, pasa por todo lo que es el control, todo lo administrativo, ingresás al pabellón y bueno, ahí te van a recibir. De acuerdo a qué pabellón te lleven. Si te llevan uno de población, cuchillero, a todo ritmo, como se llama, bueno, otro va a ser el trato, ¿no? Primero que con esa causa no van a entrar, ni tampoco los van a meter con esa causa en un pabellón común, que tendría que estar ahí realmente para saber lo que se siente a raíz de lo que hicieron ellos. Bien, cuando vos entrás a un pabellón, es obvio, tenés la posibilidad de conocer gente en la población carcelaria, que eso te ayuda un montón, ¿no? Porque no sos un nene que está entrando. Vos te conoces, sos chorro, eh, mirá quién vino, fulano, compañero de mengano. Y así, ese es el sistema ahí adentro. Ahora, si no te conoce nadie, te tenés que ir haciendo de a poco ahí adentro. O sea, vos buscás la manera de sobrevivir. ¿Y cómo te haces de a poco ahí adentro? Y de a poco, tenés que jugar con tu camiseta, o sea, sos vos y nadie más. Ahí adentro no dependés de nadie, no te podés apadrinar con nadie, no podés patinar, tenés que saber vivir. Tenés que aprender lo bueno, porque lo más no lo vas a aprender solo. Es así la ley adentro. ¿Me entendés? Igual. ¿Y la historia de que se paga hotelería? No se paga hotelería, los que tienen plata van a pabellón VIP, es corta. Ah, vos te contaste el común. Claro, el preso común vive en pabellón común. Y perdoname el ignorante, no quiero hacer un chiste sobre eso. ¿Cuánta guita es? Pero vos llegás al penal y te dicen, te arjol a American Express, no, va al común, a American Express, va al VIP, ¿cómo es? No, no, vos a un pabellón de depósito, donde estás alojado ahí, hasta que te atienda. Tenés que hacer ríes de lo que pregunto. Me río por lo de la VIP. Hasta que te atienda, claro, ¿cómo es el VIP? Igual es todo ilegal. No, estamos hablando con una tibialidad. La cárcel es ilegal. La cárcel es ilegal. Pará, pará, pará. Es un lugar de tortura y es un lugar donde te tienen secuestrado. Las calles te tienen secuestrado, porque la ley no es pareja para todos. Cuando vos ingresás a una cárcel y tenés plata, vas directamente a un pabellón. Bueno, pará, estás en el pabellón el primero. Sí. ¿Y ahí cómo se decide que te mandan al común o al VIP? Vos primero vas, estás en un pabellón de depósito hasta que te atienda el jefe penal. Una vez que vos tenés audiencia del jefe penal, te conoce, hola, sí, pim, pim, pá, ya te mirá, te mirá por pinta. ¿Te banca o no banca? Bueno, tenés opciones. Tenés pabellón cristiano, tenés pabellón católico. Ah, te dan opciones. Tenés pabellón común. Sí. Tenés más opciones no tenés. ¿Qué hacías cuando tenés las opciones? Ahora bien, yo, ¿y dónde iba? A la selva, ¿dónde voy a ir? No ibas ni al evangélico ni al católico. No, y pasé por pabellón cristiano. ¿Y por qué no ibas? Pasé por pabellón, por una cuestión de principio, digamos. O sea, al común es la que acabas de decir, yo iba a la selva. Esos berretines que tenía antes de que yo era chorro, que punke pan y estaba con la poca. ¿Pero que ibas al común porque te daba prestigio o bancar que ibas al común? Tal cual. Era para darte... Yo te digo los berretines que tenía hace un par de años atrás. ¿Ibas al común? Sí. ¿Pero también fuiste a los otros? También fui a los otros, sí. Sí. ¿En el común? ¿Ahí no hay hotelería? No hay hotelería. ¿Y dónde hay hotelería? En los pabellones VIP. ¿Y cómo llegás al VIP si no te lo ofrecieras? Pagando. ¿Cuánto sale hoy? No tengo ni idea cuánto sale hoy. ¿Cuánto? No sé, danos una idea remota. Sí, se puede pagar mensualmente. ¿Cuánto? Se puede pagar semanalmente, no sé, de acuerdo a lo que vos puedas pagar. Tenés que pagar. Para ocupar una celda... ¿Y qué pagás? Para vos, adentro de una cárcel, tenés que pagar con efectivo. Juan Pablo, antes tenés que pagar. O pintando todo el pabellón, o aprovechando el cablevisión para todo el pabellón. No sé. ¿Cómo cablevisión para todo el pabellón? Olvidate. Yo estoy preso, tengo control remoto. Olvidate, tenés DirecTV, tenés cablevisión, tenés PlayStation, tenés internet, tenés teléfonos que no están legalizados. La vida es así, si no tenés plata no tenés privilegio. Olvidate. ¿Qué te asustás? Pero a cuánto tenés que pagar. Pero esto, perdón, el mes, es un poco ilegal, disculpenme que lo diga, ¿no? Pero por el acuerdo que tenga la persona con el jefe del Código de Penal. Señor, marquemos algo. Sí. Que todo esto es corrupción. No es que le pagamos al Estado... Es que es un negocio. ¿Cuánto vale cada preso por mes? ¿50 mil pesos? ¿50 mil pesos para el Estado? Bueno, vos calculá que en un pabellón, escúcheme, en un pabellón donde hay 50 presos, donde hay 50 internos, ¿no? 5 por 5, 25. ¿Cuántas platas están entrando mensualmente a ese pabellón? O sea, ¿cuánta plata dice que el preso... Esa es el Estado. ¿Eh? ¿2 millones y medio por mes? ¿Y quién se la lleva? ¿2 millones y medio por mes? ¿Quién se roba? Escuchá, el servicio penitenciario se roba. Las medias redes, la comida que es para el preso, se roban los elementos de higiene, de limpieza, se roban todo, porque la mayoría, o casualidad, todos los jefes penales, los jefes tienen todo negocio en la calle, ¿no? Yo lo vi, no me lo contó nadie. Yo vi cuando se roban todas las medias redes, todo lo que se roban. Entonces, ¿al pabellón qué llega? Y vos sabés, cuando el hambre está en el pabellón y el preso hay discordia, ¿no? Cuando hay hambre. Bien, te llegan dos bandejas así con polenta cruda, con dos, tres pedazos de hueso. Está bien, listo, no tenemos que estar en un hotel, pero yo siempre digo que el que comete un delito tiene que ir a pagar la condena. Listo, vos vas a pagar una condena. ¿Vos alguna vez estuviste en VIP? Yo nunca estuve en VIP. ¿Y en el común qué comía? ¿Qué pasó preso usted? En el común, lo que cocinaba yo. Tenía que salir a robar, tenía que salir a robar a la cocina, conseguir un pedazo de carne acá. ¿Cómo robar a la cocina? A robarle, a robarle lo que le corresponde, se lo tenía que ir a robar. Vos ibas a la cocina a robar, vos ibas a la cocina a robar para comer. Sí, 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 mientras que lo entreteníamos al maestro de ahí de cocina, pues me le metí a la cámara así, me le llevaba un pedazo de carne, me lo ponía acá para pasar por el control que no me lo metía. ¿Y dónde lo cocinabas? En el pabellón, en los calentadores. Tenía dos opciones, comer la comida resentida que te cocinan en la cocina o comer lo que... ¿Y en el cristiano o en el católico? Estás en cana igual. Está bien, pero... Por ahí un poquito más de conducta. Pabellón cristiano, ojo, no confundir pabellón cristiano evangelista con pabellón de refugiados. Yo, la gran mayoría de los que están ahí son violines, que no pueden vivir en ningún lado, pibes con estas características. ¿En dónde? ¿En cuál, perdón? Los pabellones evangelistas son manejados por violadores, los pastores son todos violadores, los copastores son todos violadores, y ellos, a la vez, revanchan... Es una bomba. Todo lo que dice, cada vez que dice algo es una bomba. Ahora, esto que estás describiendo vos, digamos, desde adentro, de haber pasado por ahí adentro, que es terrible, y estás hablando de también una complicidad institucional. ¡Olvitate! Lo hemos escuchado muchas veces, pero lo contás vos en primera persona, suena impactante, y mi pregunta es, sabiendo los problemas que hay de hacinamiento, de malas condiciones carcelarias, de pibes, como decías vos, que los agarraron por estar en un lugar, y los metieron ahí en canes, porque no tienen un mango. Y no tienen la posibilidad que tienen dos pibes que se las mandaron de verdad. Con todas estas cosas que vos estás describiendo, vos, ¿qué pensás que puede ser una solución para que, digamos, los que delinquen, realmente se reinserten de nuevo en la sociedad? Porque parece como sin esperanza lo que está describiendo. ¿Y qué hacemos? ¿Decamos todos libres? No, acá no es el tema... Yo soy convencido de que si yo me la mandé, la tengo que pagar. Obvio. Pero bien, ¿qué pasa cuando dejamos al preso en el libro al verdrío? Porque una cosa de la reja para adentro manda al preso, de la reja al pabellón para adentro, la reja para afuera manda a la policía. Entonces, si vos no estás al tanto de lo que está pasando adentro, o si sabés lo que está pasando, te hacés el tonto, entonces ahí es donde vos estás dando el libro al verdrío a dejar que los pibes se maten entre sí. Ahora, Juan Pablo, perdón. Aguánteme, aguánteme, que tenemos... Aguánteme, la verdad, le iba a hacer una pregunta a Juan Pablo, pero es tan interesante todo lo que cuenta que seguí. Tenemos un informe que iba a presentar a Pablo, que un poco resume parte de lo que él explica. Dale. Las condiciones en las que se encuentran detenidos los rugbyers acusados de matar a Fernando Baez Sosa han despertado polémica. Los supuestos privilegios para los ocho detenidos se contraponen con el hacinamiento y el pésimo estado en el que viven la mayoría de los presos en las cárceles argentinas. ¡Presos VIP en Dolores! Hablan los compañeros de celda de los rugbyers. Yo hoy por hoy estoy en un pabellón y ellos están en una alcaldía. Que ellos no están, digamos, aquí en un pabellón como todos los presos que tenemos que estar normalmente. Es el lugar donde están pasando estas horas, estas camas cuchetas. Es una de las celdas. Ahora están todos juntos. Sí, están muy hacinados. El espacio tiene cinco camas cuchetas, o sea, diez en total, para los diez rugbyers. ¿Vos dormís con cuántas personas en tu celda? Sí, nosotros somos ocho pintas. ¿Cuántas camas tenés en la celda? Y acá hay dos camas, nomás. La mayoría del otro pie duermen todos acá en el piso. Acá están faltando colchones. ¿Faltan colchones? Sí, y todos los que están durmiendo sobre los alambres. Los presos literalmente se turnan para dormir. Entendés, están en una pieza grandota, con cada uno de sus camas, tienen inodoro. Nosotros no tenemos inodoro, nosotros tenemos vitrina. Baño individual dentro de la celda. El cáterin de los rugbyers, asesinos de lujo. Tiene frigo bar en la cárcel. ¿Qué están haciendo acá? Están elaborando una comida diaria. Todo lo que sería para los detenidos. Una comida horrible, incomible. Estos chicos en realidad no quieren, no quieren comer la comida del penal. Le dicen tumba cuando la comida está en mal estado. También conviven con las cucarachas y ratas todos los días. ¿Sabés lo que le pidieron a sus papás? Si podían llevar la PlayStation y tener la PlayStation dentro del penal. Miren los cables cómo están. Todas las instalaciones están en malas condiciones, los techos, mucha humedad. Una comisionada de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos dijo, No hay ningún tipo de contacto ni de posibilidad de que se crucen los otros presos con ellos. Para mí ellos también tendrían que estar igual que todos los presos de la tarde. Igual, ¿no? Porque son rabios, porque tienen plata, porque yo soy un negro, ¿me entendés? O porque no tengo plata, no tengo los requisitos que ellos. ¿Qué edad tenías vos cuando caíste preso por primera vez? Y yo era chiquito, yo empecé a caer desde los 10, 11 años. Por eso te pregunto, porque mucho se habla de estos pibes, porque son pibes, vos mismo dijiste que son chicos, que no cayeron, que no entienden, que papá y mamá no están. Por eso te preguntaba, porque te veo que sos joven, digamos, y pasaste ya más de 20 o hace 7 que estás en libertad. O sea, me imaginé que eras muy chico cuando caíste preso, ¿no? Sí. Por eso yo te digo que estos pibes no pasaron nada. Por ahí uno que tiene carrera, carrera se le llama, ¿no? Venir de chico, bueno, lo que es la delincuencia, ¿no? Por eso vos me preguntabas qué se le pasa por la cabeza. Se le puede pasar miles de cosas. Yo creo que lo que más tiene es miedo. Miedo por eso te digo que todavía no cayeron todavía que están en cana. No cayeron. Están cómodos, vos calculá. Ella está hablando del hacinamiento, ¿no? Claro, sí. La cárcel... Ponéle a Juan Pablo las imágenes de dónde están los chicos. Chicos, los asesinos, ¿no? Acá está. ¿Vos estuviste en un lugar así alguna vez? Es el Bowen, el Sheraton. Pero ellos dicen, ¿para qué? Pará, pará, no, no, no. ¿Vos estuviste en Dolores? ¿No estuviste en este lugar? ¿Dolores? Sí, vos estuviste. No estuve en este lugar, pero estuve en la unidad. Estuve en el pabellón 2, que lo hicimos de drogadependencia, que fue el primer pabellón con visita dentro del pabellón. No es así. Donde vos estabas no era así. No. Esto es mucho mejor. Eso es el Sheraton. Pero ahí deberían estar todos los presos, ahí. Olvídate, derecho para todo. Porque si no, es como para todos. Mirá, una celda tiene dos metros por dos metros y medio. Fue hecha para una sola persona. Vos imaginate que los pibes están viviendo de a cuatro y de a cinco en esas celdas ahora. Todo el día, 20 horas encerrados, engomados, como le llaman. 20 horas, todo el día. Juan Pablo, más allá del tema del hacinamiento, de la hotelería, como vos decís, lo que dice Thompson, por ejemplo, porque vos hablabas del miedo, es que lo que dice él, no sé si es verdad o no, que por las noches se escucha el ruido de otros presos afilando las facas en la puerta de su celda. Digo, más allá de que la cama sea o no sea, si haya lugar o no, digo, hay una situación que evidentemente para ellos debe ser absolutamente nueva y compleja de tolerar. Olvídate, eso es normal. Escuchar eso en una cárcel es normal. Yo no te podía decir si te están gritando, eh, te vamos a agarrar puñalada, eso yo la verdad que no te lo sabría decir. Pero bueno, que normal es normal. Pero para, siguiendo la pregunta de Débora. Sí. Porque vos estuviste en Pabellón Común y vos dijiste recién que había una moral que vos ejer... Sí, sí, sí. Yo voy al Común porque yo me la banco. Lo barretine, lo barretine, lo barretine. Porque en mi carrera, te recién hablaste de carrera delictiva. Sí. En la carrera delictiva ir al Común te da crédito, entre comillas. En ese Pabellón Común, un chico que mató con cuatro o cinco amigos alrededor contra uno al que comenzaron a pegarle por la espalda, ¿cómo es recibido? Ya te dije, primero que no van a entrar. O sea, no pueden entrar a un Común. No pueden entrar a un Común. ¿Por qué no pueden entrar a un Común? Y primero por la causa por la que están. Adentro, un Común de homicidas. Mirá, un homicida que puede vivir en un Pabellón Común es uno que mató a un policía, un gendarme, un prefecto, alguna autoridad. En los códigos carcelarios de Pabellón Común. O un caso muy particular que es de un amigo mío que estuvo preso por homicidio por matar a la pareja de la madre que la maltrataba, le pegaba... Te hago la pregunta de otra manera. Sí. En los códigos del Pabellón Común, ¿cómo es recibido? Un chico que, de manera cobarde, mató a otro que no se podía defender, acompañado de cuatro o cinco amigos que le seguían pegando. A la espuñalada. A la espuñalada. Sí, vuelve. Disculpame, no te voy a decir una cosa. No, es que el código carcelario, la moral carcelaria tiene que ver con... No, 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 moral la estremóvila, no, qué moral... Qué estúpidez. Pará, pará, pará. No, Adrián. Estamos hablando... No, no, Adrián. Estamos hablando de un pabellón de... No, no, Adrián, disculpame, no. No, no, Adrián. Si maté un policía y soy un fenómeno, es una porada estúpida. Adrián, Adrián. De hecho, no se puede hablar de moral carcelaria. Sí, cómo que no. Porque por estar... Para vos lo mismo violar a una criatura de 7 años que ir a robar... Eso es el punto. Para el preso, increíblemente... Es un código de preso personal. No, Adrián. Para vos lo mismo ir a robar y a violar la criatura no es lo mismo. Entonces no pueden convivir las dos personas en el mismo pabellón, papá. Lo que él te está diciendo, Adrián, Adrián, lo que él te está diciendo desde que comenzó a hablar acá esta noche, cada vez que habla, él te diferencia el delito. Él no dice, soy amigo de Juan, dice, Juan que hizo tal cosa, Luis que hizo tal otra. Ahora, en la moral de ellos, no en la nuestra, en la moral del preso, importa mucho el delito por el que vas preso. Para mí estaba bien robar. Para mí estaba bien robar. Porque no hay moralidad de una persona que esté bonita. No, es el código, si querés código, sacá de la palabra. Adrián, Adrián, están, lo que dice Juan Pablo, están así, que por esa razón los tienen guardaditos, poneme la foto de vuelta acá. Los tienen porque el servicio sabe. Y en el 90% de las cosas tiene razón. ¿Y quiénes son ellos para que lo estén? ¿Por qué te crees que están acá? Para que no les pase algo. Que por estar una noche preso, aunque sea ahí, a todo el mundo se vuelve el otro. Él dice que depende. Porque yo he estado adentro de una cárcel como defensor, y las primeras veces que fui, cuando salí, dije, tengo que ser más bueno, tengo que ser más bueno. Pero estos son pibitos que vienen desde un lugar acomodado. Por eso no hay que estar seis meses en la población para darse cuenta lo que es la cárcel. Pero Juan Pablo, ni la policía. Pregunta, a ver, preguntas a Juan Pablo. Preguntas a Juan Pablo, porque la historia pasa por lo que les está pasando a ellos ahora. El señor lo vivió. Juan, ¿cómo es un día, resúmalo, un día en la cárcel? ¿Hay horarios? Por ejemplo, dicen que estos chicos a las seis los levantan para llevarlos a la ducha. ¿Hay horarios que hay que cumplir? ¿Y cómo es un día en la cárcel? Mirá, volvemos a lo de antes. Depende de qué pabellón. ¿Vos me estás hablando de un pabellón de población? Sí, un preso. Un preso común, pabellón de población. Siete de la mañana viene el de Cengómez, que es la abierta. Requis. Abren celda por celda. Requisita, todo el día no hay. Te abren la celda, tenés patio o celda, te dicen. Si querés salir al patio, salís al patio, que son tres, cuatro horitas, y si no te quedás adentro de la celda. Bien, adentro de la celda, haces tu rutina, desayuná, lavas la ropa adentro si querés, y no lavas saliendo al patio. Hacés lo que tenés que hacer dentro de tu celda, ¿no? Que no es nada cómodo. Que es dos por dos. Claro, exactamente. Después, si está todo bien y no hubo problema dentro del pabellón, que no está el pabellón castigado, te dan una pequeña abierta para que estire un poquito las piernas y camines en el pabellón dos horas para que te vayas a bañar, para que veas lo que tenés que hacer, y después de nuevo encerrado. Realmente, cuando la mayoría de los pabellones, cuando dan la abierta a esas dos horas, siempre se pudre todo, porque siempre discorre entre otros, se terminan peleando, vienen las escopetas, los tiros, te largan los perros, bueno, en fin, todo el pabellón castigado de nuevo. Esa es la rutina en un pabellón. Ahí vienen en gome. Más o menos así. Ahí vienen en gome y está castigado. Y a cierta hora se apaga la luz, Eduardo. No, no, eso lo manejamos nosotros. Eso lo maneja ustedes. Sí, sí. Eso lo manejamos nosotros. ¿Cómo es una noche? Porque me imagino, va, que estos chicos también deben tener más miedo a la noche, ¿no? Y bueno, es el momento que uno se encuentra con uno mismo. Solo. Te gritan. Lo que dicen es absolutamente cierto. Sí, sí, olvídate. Olídate que sí. Se gritan entre pabellones. Por los, te digo, por los berretines estúpidos que tenemos los presos, que yo tuve, yo hablo por mí, no hablo por los demás que están en cana, cada uno sabe cómo se maneja ahí adentro. El berretín ese de chorro, de preso, pim, pum, pam, es como que está mal lo que hizo el otro. Porque está mal, vamos a la que está mal, agarrar entre 10, 8, 5, entre 3 a un pibe indefenso, está mal. Entonces, si a mí me los traes a la cárcel... Vieron, perdón. ¿Vieron que esa es la moral del preso? Si vos me los traes a la cárcel donde estoy yo, yo me voy a parar de mano para que no vengan estos pibes acá. Me estás quebrando la cárcel, me estás trayendo gente que no quiero. ¿El que mató a un policía? El que mató a un policía, si anda robando está bien visto y si no anda robando también. Exactamente. Pero está mal. No, pero no le meto. No traiga cética al debate. No, no, no. Estamos contando la verdad. Claro que es una barbaridad, por supuesto. En ese pabellón, perdón, en ese pabellón, esto que digo es tremendo, el asesino de un policía está bien visto. Pero por supuesto que ya lo sé. ¿Cómo viven los familiares en el encierro? Pero que no podemos naturalizar. No, bueno, claro. Y es lo peor. Claro, que está así que los violadores son mal vistos, pero ven mal visto un violador y mataron a dos mujeres, por ejemplo. Entonces el violador está mal visto y el asesino no. Pero que mataron a dos mujeres tampoco está en un policía. Es el código de ellos. Es el código, pero es un código absolutamente estúpido. No, no, estúpido no porque rige. El chorro, el chorro no sale a matar, el chorro sale a robar. Bueno, si salís con un arma, salís después a matar. Olvídate, pero uno no sale. Adrián, el problema, lo que hace, bueno, pero también tenés los otros chorritos que se toman tres pastillas para agarrar coraje y a robar. Pero pasa esto. Eso no son chorros. El problema de lo que dice Juan Pablo, que por supuesto es amoral, no es esto, todo, pero es verdad. Entonces este código que él nos está contando esta noche y quiero aclarar que genera un gran impacto en la audiencia por la cantidad de gente que nos está mirando en este momento, tiene que ver con la decisión que tomó un señor del Servicio Penitenciario bonaerense y no sé si hasta el ministro de Justicia de la provincia tuvo la decisión de que estén en este lugar aislados del resto. Pero por el impacto mediático, vos decías Juan Pablo, que si no hubiese, digamos, que hay cientos de casos quizás similares que no tienen el impacto mediático. Yo viví un caso como este. ¿El impacto mediático los protege? ¿Eh? ¿El impacto mediático los protege? Y sí, los está protegiendo. Sí, sí, no se da cuenta que tiene una cámara ahí adentro. Olvídate. Pero vos imagínate ellos se quejan de que los medios hicieron también lo posible para que ellos estén mal vistos, pero también los está cuidando porque gracias a los medios ¿De qué estamos discutiendo? Porque tienen que estar todos protegidos. No, pero Cata, Cata, no. No, no, pero Cata, estamos hablando de la verdad. Juan Pablo, en algún momento, Juan Pablo, la cámara se apaga. Y cuando la cámara se apague, vos sabés muy bien, vos sabés muy bien que ahí compras la seguridad. Vos dijiste, no se compra. Yo conozco un montón de casos que se compra la seguridad. Que estos chicos terminan comprando la seguridad. Pero espera, otra pregunta. ¿Qué pabellón en el que estén? Otra pregunta, Juan Pablo, con tu experiencia y que has estado en varios... ¿Ustedes se acuerdan del caso Candela? Sí. Es horrible. Yo estaba en la Unión de la Plata cuando pasó eso. Y fue, yo te puedo asegurar que peor que esto. Vivido ahí adentro fue peor que esto. Porque los presos estaban todos consternados por lo que estaba pasando. Imaginate que esos pibes no podían vivir en ningún lado. Eso sí que no podían vivir en ningún lado. Porque haber matado a una nena era... Claro, claro. Para estos códigos... Muchos inocentes, además, de la Candela. Recordemos lo que fue el caso de... Pero él le está contando lo que pasaba con los presos. Yo no sé bien el tema ese porque mi hermano es director de colegio donde iba ella. Yo vivo a cinco cuadras donde vivía ella. Yo sé Villa Tessay. Muchos inocentes y una comisión en la provincia de Buenos Aires para estudiar. Y un lío de policía. De todos los pibes que cayeron, dos nada más eran los culpables. Y todos los demás pibes estaban todos engarrenados y no podían vivir en ningún lado. Nosotros los recibimos en el pabellón. ¿Y qué pasó? Vivieron pie ola hasta que se fueron. Bien, te pregunto. Con tu experiencia, ¿qué harías con estos ocho? ¿Dónde los mandás? ¿Es un lío para el servicio? ¿Al católico dónde? Yo los tiraría a la cancha. Yo los tiraría a la cancha porque ellos no tienen por qué tener beneficio. No, pará, pará, pará. Si son presos igual que cualquiera. Yo te digo, ¿no dónde lo mandarías vos? ¿Dónde crees, más allá de tu juicio de valor, dónde crees que este tipo de delitos... Yo en uno de mis videos dije que van a ir a un pabellón B, pabellón Autodisciplina o pabellones donde tengan otro trato, ¿viste? Pero bueno, por lo visto lo van a mandar a Campana, no a la unidad 21, no a la unidad 41, que son cárceles comunes. No está confirmado la campana. ¿Vos crees que van a ir a Campana? Y lo van a ubicar en un lugar así, con presos... O sea, no Olmos, no Batán, no Sierra Chica. No. Y tampoco esto se va a pagar así nomás. Juan Pablo, discúlpeme, igual una cosa, mostremos esto, esto es de voto. Acá un preso por denunciar drogas terminó empalado, exactamente. Esto es un pabellón en de voto para que la gente vea en un país donde hay 40% de gente pobre que muchos no comen y imaginemos cómo deben estar las cárceles, si hay gente que afuera no come y nos preocupamos tanto por este problema. Le hago una consulta. Es clave preocuparnos por este problema, Pablo, perdonáte este día, porque si no, no nos reincenden... No para que estos chicos estén con comida, qué sé yo, tenemos prioridades, juegamos esto, o por lo menos que el servicio penitenciario no robe, que el servicio penitenciario no les robe la comida, porque cada preso cuesta 50 lucas o más por mes. Le hago una pregunta, porque pareciera que dentro de toda esta corrupción el VIP es estar en un hotel. ¿Cuál es la diferencia? El VIP que garantiza la seguridad y la tranquilidad que no te peguen, que no te violen. Y aparte que hay una línea de conducta que en otros pabellones no hay, por ejemplo, qué sé yo, ya vamos, partimos la base del respeto, el tema de la música, la vestimenta, no podés pelear, porque enseguida te sacan, te eliminan la misma gente. Tenés otro ritmo de vida, estás con gente que está saliendo a la calle con transitoria, que está haciendo las cosas realmente bien, que se ganó estar ahí. Dormir hasta la hora que querés. Se duerme mejor, se duerme mejor ahí, se duerme mejor. Se duerme mejor, tenés otro beneficio, ahí entra toda la plata, de verdad. Hay casos en que la requisa han sacado whisky, el barate, pero bueno. Realmente pueden avistar cuando lo que me ha requisa. Sabés que sí. Claro, por eso. Sabés que hay privilegio, pero bueno. Juan Pablo, Juan Pablo. Yo lo mandaría a la cancha, vos sabés muy bien que lo mandás a la cancha y de cualquier manera alguien le da protección a cambio de dinero. Nada, seguro. ¿Al fuera o adentro? Anoche Luis Véldi, que conoce mucho del tema carcelario, Luis Véldi dijo que él creía que si iban a un común, primero iban a ser soldaditos de alguien. No. No. Que iban a tener que trabajar para alguien. Dicho de una manera, está más para madre que para padre. Bueno, eso también. Pero digo, vos estuviste preso 20 años, todo por robo. Todo por robo. Robo, tenencias de armas. Resistencia de autoridad. Tuviste preso en Bahía, en Junín, en Olmos, en Batán y en Dolores. Sí. Hasta hace 8 años. Y tú sangó. 7 años y medio. Junín. Hace 7 años y medio que estás en libertad. Todas tus condenas están cumplidas. Todas están cumplidas. Y decís que no le debes nada a nadie y que saliste de las drogas y del alcohol. Sí. ¿Estás arrepentido de la vida que tuviste? Olvidate. Si pudieras volver a tener 10 años, ¿qué harías? ¿Todo diferente? Vivir la vida de un pibe de 10 años. ¿Y vos a los 10 años saliste a robar? Sí. ¿Porque querías? ¿Porque no sabías? ¿Porque necesitabas? ¿Cómo era tu hogar? ¿Dónde vivías? Yo vengo de una familia clase media. Mi viejo laburante. Mi vieja era laburante. Mis hermanos tienen todos su oficio. Me gustó la calle. Agarré la calle y bueno, después ya me gustó todo. Cuando me quise acordar ya había empezado con este camino. Ir a robar negocios, levantar persiana de pibito, robar verdulería, kiosquito. Y así se va haciendo uno. Ya me refui de las manos a mis viejos. Mis viejos ya no podían hacer nada. Y bueno, te voy a hacer una pregunta muy personal y podés no contestarla. ¿En algún momento sentiste que le arruinaste la vida a tu familia? Sí. ¿Cómo que no? ¿Lo pensaste? ¿Lo hablaste con ellos? ¿Y viejos? Sí, yo les pedí miles de veces perdón. Muchas veces les prometí que iba a cambiar y salí y volví a delinquir y volví a de nuevo. ¿Y ahora qué pasó que hace siete años que lograste? Y bueno, a veces los tiempos de la gente son distintos. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Alguien? ¿Estudiaste algo? Estuve... No, no, más allá. Entonces yo siempre, a pesar que viví los peores pabellones, siempre traté de mirar más allá del muro, no porque haya que ir a tirar un gancho para caparme, ¿no? Sino porque nunca me quise quedar en la tumbeada, nunca me quise quedar... No te comió la reja. Claro, no me comió la reja, ¿entendés? Traduzcan qué quiere decir tumbeada y nunca me comió. A dos cosas traduzcan. No me dejé seducir por el sistema carcelario. O sea, no me puse a tumbear. ¿Qué es tumbear? Tumbear es... Pones el traje de indio, o sea, siempre lo tuve que poner una banda a veces, pero por ciertas ilusiones. Yo lo que nunca me gustó era la injusticia. A mí no me gustaba que le hagan la guerra a los pibitos sanos, que se los quieran violar o que le quieran hacer pagar plata o todas esas cosas para mí no van. ¿Tenés un...? Sí. Entonces, yo siempre miré desde otro punto de vista, traté de estudiar, he estado en los peores pabellones, igualmente salí a colegio. ¿Qué estudiaste? Terminé mi secundario. ¿Terminaste el secundario? Sí, terminé mi secundario, leía mucho, trataba de estar en contacto con gente de la calle, pastoral penitenciaria, trabajé siempre en visitas. ¿Tenés un canal de YouTube que no es de apología, sino que lo hacés, decís vos, para ayudar a los chicos que no cometan los errores y lo acabás de decir recién. Así es. Se llama Pablo a la mazmorra, Pablo a la mazmorra, soy el primer youtuber carcelario, y bueno, ahí van a encontrar consejos para los pibes que están por mandarse a una macana o que están pensando hacer algo malo y para los que ya están en ese camino o que están por recuperar la libertad, bueno, que piensen mil veces en volver y que no se olviden de todas las promesas que hicieron su familia de todas las visitas. Porque cada vez que un familiar te va a visitar se le promete no volver a delinquir. Exactamente. Vamos a hacerlo pasar por esto. No se olviden que la familia sufre mucho, la familia no tiene nada que ver con las macanas que nos mandamos nosotros, están presos con nosotros, lamentablemente. ¿Alguna vez presos saliste a robar? No. Y no conozco ningún caso de eso. ¿Te ofrecieron? No. No conozco, nunca, o sea, ¿es mito? ¿Eso es mito de cine? Que salen a robar. Que salen a robar, o sea, ¿es mito de película? No, pero hubo alguna causa. Bueno, puede haber uno en un millón, pero no, yo no conocía a nadie y mira que conozco a todos. ¿Viste el marginal? Sí, nada que ver, no llega ni al 1% de lo que es una convivencia entre la cárcel. ¿Para mejor o peor? No, muestran la imagen del preso y le hacen agarrar más bronca a la gente que está a prueba de libertad. ¿Por qué? A ver, ¿qué te molestó el marginal? Cosas que no son, la convivencia del preso, todo, 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 todo lo que es el sistema. Un día la cárcel, te tienen secuestrado adentro de un pabellón y cuando digo secuestrado es que, está bien, una vez que ingresás a una cárcel no tenés derecho a nada, ¿no? Pero si vos querés, como dicen, que es un lugar para rehabilitar a las personas, tenés que darle las herramientas y tenés que darle los medios para que lo haga. Entonces, si a vos te dejan al río al verdrío encerrado esperando que vos te mates con otro porque el otro se le mandó mal, porque lo dejó la mujer, porque el otro está resaqueado de pastilla o porque al otro le negaron la condicional, entonces, cada uno se levanta de mal humor y eso hace que está bien, yo respeto que es una ficción, que escribió, bueno. ¿En la cárcel no gusta? ¿No le gusta a los presos esa serie, por ejemplo? No. Todos dicen que no. Todos los que le prueben. Porque no tienen nada que ver. Ojo, yo respeto que es una ficción, cada uno cuando escribe una ficción, escribe. Ahora es lo más cercano a la realidad que se ha hecho. O tumberos. Acá. Tumberos acá. Tumberos tampoco. Te mostraban un tipo que vivía en un pabellón de población con un travesti, con esto, con aquello. Bueno, pero viste que entra un pibe, viste que entra un pibe bien. Pero Tumberos generó una gran conciencia social, fue la primera vez que se contó como era en realidad una cárcel. Es un tema tabú que se está rompiendo de a poquito, porque partamos la base que todos los comentarios que me llegan a mí en mi canal es, che, ¿qué pasa la primera vez que entrás a un pabellón? Entonces, lo primero que piensa la gente es que cuando llegás, lo primero que haces es que te violan o te cagan a palo. ¿Y es así? No. A uno no le hace nada que no le gusta que le hagan. Eso quédate tranquilo. Decime esto. Acabás de decir que si esto se entra a la población los cagarían a palos. No, dijo otra cosa. ¿Cómo que no? Están más para madre que para padre. Bueno, que los violarían. ¿Van a tener que pelear o los violan? Sí, pero te explicó él ya, pero él no, él te explicó que en este caso el preso lo va a recibir y no va a dar por el delito. Pero él dijo que nadie no hace lo que no le gusta que le hagan. O los violan o no pelean. Es así, la pelea es así. Olvidate. Que en la cárcel pasa, a ver, Unidad 39 y tu Zangó, vos lo conocés a Violita. Sí. ¿Sabés con qué? Yo, abogado defensor, lo voy a ver un fin de semana. ¿Dónde está el preso? Y salió con una salida transitoria. Una salida transitoria trucha, le hicieron un oficio trucho. Me pasó a mí, que hizo el abogado, renunció y terminó. Te hago esta pregunta con tu experiencia. Yo, la verdad, lo digo en serio y no... Yo, ministro, yo lo llamaría a gente como él a preguntarle qué haríamos para mejorar el sistema. No sé. No, no llamaría nunca a un preso para preguntar. Sí. ¿El sistema necesita más plata o estar mejor administrado? Necesita estar mejor administrado. Plata... ¿Antes que más plata? Plata sobra. Menos corrupción. Se la están robando. Se la están robando. No invierten en nada. Al contrario, las cárceles deplorables. En todo sentido, en lo que es sanidad, enfermería, se están muriendo los pibes de HIV, de enfermedades terminales. Pero no es porque las instalaciones están destruidas. No, porque... Bueno, partamos la base que estábamos en Cana, estábamos en Cana pagando una condena. Yo no digo que estemos en el Sheraton, pero si vos vas a pagar una condena ya con la privación de la libertad, esa es la condena tuya. Pregunta que te hago porque hay una gran confusión sobre esto. No sé, a ustedes les parezco como a mí. ¿Cobran sueldo? No, eso es lo que te iba a decir. Eso es un mito. No, porque en un momento se... No, porque todo el mundo dice, al final, dice, un preso gana más que un jubilado. No, no es así, no le pagan a todos los presos. Pero vos cobrabas, por ejemplo. Sí, pero cuando ya trabajaba... ¿Y qué trabajabas? Trabajé en panadería, o trabajé en la visita, o trabajé en limpieza de pabellón. ¿Y cuánto te pagan? Lo mínimo, ponle plata ahora que te estarán pagando. Traducime a hoy. 2.000 pesos por mes, 3.000 pesos por mes. ¿Y qué haces en la panadería? Pan. Vas, amasás... ¿Qué pasa? Y con esa plata te va una parte para vos por tus gastos mensuales, para comprarte cigarrillos y todo, porque adentro funciona una cantina, ¿no? Después tenés otra plata para fondo propio, para cuando te vas a libertad y otra para ayudar familiar. Pero ahí te dan 2.000, 3.000 pesos. Sí, salvo algunas empresas que ponen fábricas adentro, todo, que bueno, el sueldo es un poquito por ahí más alto, pero ponerle una población de 1.000 presos en una unidad, no laburan, no todos cobran 1.000 pesos. ¿Y labura el que quiere? ¿Labura el que quiere o hay que anotarse en alguna lista y te tiene que aprobar? Tienes que pedir vos trabajo y tenés que demostrar que te lo dan. Y te lo dan. No, no quiere, no es obligatorio. Ahora, Juan Pablo... No, no, él dice que no, pero capaz que había cierta organización que si no arreglabas con alguien no te dejaban de trabajar. Una pregunta, porque usted dijo las cárceles tendrían que ser para rehabilitar. Sí. Usted hace siete años que no vuelve, cuando en la Argentina hay muchos reincidentes porque supuestamente viven de ese sistema. Sí. ¿Qué lo hizo cambiar a usted? O sea, ¿la cárcel y su condena le hicieron ver algo para no volver? Sí. ¿O lo rehabilitó la cárcel? Todo, todo, todo. Pero más que todo fue por ahí no... Todo lo que yo venía perdiendo, no, en lo material. Yo estoy hablando de lo sentimental, crecimiento y crianza de mis hijas, de mi hijo, todo el daño que le hice a mi familia, todo el daño que le hice a la gente en el momento de delinquir. Fue algo muy... Muy bueno que se me pasó por la cabeza. Pero digamos que si vos tenés que... Con todo lo que vos viviste, digamos, vos te estás contando tu experiencia personal, pero desde el Estado, ¿qué herramientas le da a personas como vos que pasaron un montón de tiempo adentro para reinsertarse? Nada, nada, nada. Te puede dar la posibilidad de decir, si vos te esmerás para conseguir un trabajo de trabajar, no te dan nada. Si querés estudiar, bueno, ya queda por cuenta tuya si vas a estudiar. Tenés pabellones, por ejemplo, la unidad 18 Gorina que es de drogadependencia. Si vos tenés problemas con las adicciones, podés pedir para ir a esa unidad. Tenés en otras cárceles que funcionan los grupos ambulatorios de drogadependencia. O sea, el cambio queda en uno. Ahora, Juan Pablo, cuando vos tenés prontuario, tampoco seamos hipócritas, digo, porque todos dicen, che, qué bueno, darle laburo, darle laburo al que sale. Suponete que vos tenés que pintar tu casa y viene alguien que tiene antecedentes y alguien que no tiene antecedentes. Lo más lógico es que la gente tome al que no tiene antecedentes. ¿Y para qué es el currículo? Es obvio. Por eso te pedís. Pero vos le pedís a un pintor un currículo. No, no se lo pedís, pero vos sabés. Te lo comenta un vecino. Ninguna persona que vos le entregás un currículo se pone a verificar todo el laburo que vos tuviste. Simplemente va al registro de reincidencia a saber cuál es el nombre de apellido. Será un pintor novato. Pero vos podés conseguir trabajo. Hay proyectos en el Congreso para que cuando un preso salga se lo hagan saber a los vecinos. Digamos que... Violación. Caso de abuso. Eso funciona en Estados Unidos. En el estado de Pensilvania y en Estados Unidos. A ver, la pregunta de Gustavo. Dejémosle a Gustavo preguntar. Podés reinsertarte al tener antecedentes y cuando vas a buscar el laburo alguien pide el registro de reincidencia y dice llamemos a otro. Obvio que el que sabe te mira mal y directamente mirá, a mí me ha pasado en una empresa que no voy a decir el nombre de que estaba de jefe de personal el que te recibía que te hacía la entrevista me lo dijo de una. No me iban a tomar porque tenía antecedentes y estaba bueno que te lo diga y no que te diga venite el mes que viene o te vamos a llamar. Pero está bien, tenemos el patronato de liberados. No existe. ¿No? Bueno, por lo menos en la zona donde vivo yo donde vivo yo en la zona donde vivo yo que es Villa Tessay y pertenece a Urlingham muchos, muchísimos de los pibes que fuimos saliendo yo no lo pedí, ¿no? Pero tenés el apoyo de ahí de la gente tenés para hacer microemprendimientos te brinda las herramientas lo que vos necesites para ponerte tu negocio una pizzería, trabajar de albañilería, trabajar cortando el pato. Ahí te da posibilidad. Te da posibilidad. Pero fuera. Y vos lo hiciste, y vos lo hiciste, y vos para... No, para que no delincas otra vez. ¿Y vos hiciste eso? No. ¿Por qué no? Porque no, porque... No. Decidí... Perdón, perdón la pregunta medio rara que te voy a hacer. Mi mujer, decidimos formar microemprendimiento juntos cuando salí. ¿Trabajaste alguna vez en la vida? Sí, obvio. Ojo, lo que me ven no se van a morir un infarto. Sí, trabajé, 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 tuvimos nuestro negocio, ella la razón de mi vida. Hola, ¿cómo estás? Viviana. ¿Cómo se llama? Viviana, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Hace mucho que se conocen? Siete años casados. Ah, o sea, perdón, ¿cómo te va? ¿Salió y lo casaste? Al toque. Sí. Me dio un arponazo. ¿Y dónde se conocieron? ¿En Libertad? Libertad, en la calle, sí, sí, sí. Esto, la pregunta, por Dios, que no es para discriminar, sino para conocer. Cuando él te contó que había estado preso, ¿vos ya lo sabías? ¿Cómo reaccionaste? No, no lo sabía. ¿Y cuando te lo contó, qué dijiste? No, no dije nada. ¿No te pareció? Me acepté igual. Bueno, es muy importante eso. Olvidate. Ella se reaccionó así, te quiere. Y es sufrida. No, digo porque... Juan Pablo, pero por ejemplo, todos los casos que vos habrás conocido en esos 20 años de estar en el sistema carcelario, hay mucha reincidencia, por lo menos las estadísticas marcan que es un porcentaje prácticamente de más de la mitad. Sí, sí, totalmente. Los pibes que iban recuperando la libertad, ¿alguno te decía, bueno, ahora yo voy a buscar un laburo, no voy a cambiar? ¿O ya salían con la idea de seguir con la de ellos? Sí, pero yo tengo muchos casos de pibes conocidos que están igual que yo. Pusieron las pilas a trabajar. Pero digamos, muchos te decían, voy a salir y voy a seguir con la mía, digamos, con el delito. Tal cual, ya te digo, está tan mal el sistema ahí adentro que también se hace una escuela de delincuentes porque el que cayó en cana por primera vez o cayó en cana de garrón termina aprendiendo de oído a robar y sale a robar. De los presos con los que vos convivías, ¿cuántos ya habían estado presos? La mayoría, yo siempre tuve en pausión de reincidente. Claro, ahí está, ahí está donde el sistema no funciona. Y me he cruzado con pibes que hacían, ponele, que lo había visto una condena después de 10 años y... Aguantame, aguantame, que ahora volvemos. Ahora que el bolsillo aprieta, tengo que haber generado un impacto muy fuerte.